Diana está cocinando, yo estoy aquí en la cocina, en la cocina, entiéndanme. Un hombre que tiene un sótano completo para trabajar. Pero todavía el sótano no está ready. Señores, advertencia, advertencia, cuidado con Dogecoin. Ya, usted va a decir, pero mira, cada marciano era el que mataba a Dogecoin, ¿se cambió la foto de Twitter? Sí, yo estoy muy emocionado con Dogecoin y yo estoy ganando, yo estoy contento, pero no quiero que la gente, lo que son nuevos allá afuera, se dejen envolver y se vayan como locos a coger los fondos del colegio y lo inviertan en Dogecoin, señores. Esto es peligroso, ¿ok? Mucha gente está hablando de Dogecoin, Dogecoin rompió 35%, o sea, ayer yo estaba como loco viendo cómo Dogecoin pasó los 25 centavos y hoy mismo está en 35%, o sea, es algo exponencial. Lo que ha crecido de ayer a hoy, mira, en un día, un 47%. Yo le voy a hacer un training aquí, chequen esto. No, 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 eso va al final. Una comparación de Dogecoin versus Bitcoin. Pero, ¿qué pasa con el Dogecoin? Que el Dogecoin está muy volátil. Allá afuera, mucha gente viene y me pregunta, Marciano, ¿va a llegar el dólar? Marciano, ¿tú crees que va a subir? ¿Tú crees que va a bajar? Marciano, 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 le digo la verdad. Nadie sabe para dónde va Dogecoin. Nadie sabe. Porque eso es lo que la gente quiera. Si la gente, si más personas, ¡uh, uh, 36! Si más personas lo compran, si más personas quieren comprarlo, va a subir. Si menos personas lo compran, ¿adivina qué? Va a bajar. Eso es el mercado. Y eso es Dogecoin. Como Dogecoin, cuando tú compras Dogecoin, tú no estás comprando en Apple, tú no estás comprando en Tesla, que son empresas reconocidas. Tú no estás comprando en Bitcoin, que ya grandes empresas lo tienen. Y tú dices, bueno, ya le están dando un valor. No, no, no. Es algo que no tiene valor. Y un problema grande de Dogecoin. Marciano, pero tú estás muy negativo. No es negativo, es que quiero, quiero que ustedes entiendan en qué ustedes se están metiendo. Y al final del video les voy a decir para qué es bueno Dogecoin. Y lo quiero hacer simplemente por ser responsable, ¿me entiendes? Con lo que yo estoy diciendo. Dogecoin está de número 7. O sea, por encima de Litecoin, por encima de Polkadot, por toda la persona que lo están comprando. Pero, ¿cuál es el problema de Dogecoin? El problema de Dogecoin es que Dogecoin no tiene un límite de monedas que se van a minar. Y mientras más hacen, yo creo que por cada hora hacen 10 millones de Dogecoin. Y por cada día hacen como un billón de Dogecoin. Yo me recuerdo cuando yo comencé a hablar. Espérate, mami. Por un día no. Por un día no es un billón, no. Es como por una semana, no sé. Pero recuerda que cuando comenzamos a hablar aquí de Dogecoin, Dogecoin tenía 128 billones. Mira ahora cuánto tiene. 129. O sea, van creando Dogecoin. ¿Tú ves? Súper rápido. Súper, súper. Sí. O sea, van creando porque no tienen un límite. Pero hay muchas monedas allá afuera que tampoco tienen límite. Pero por lo menos tienen un proyecto detrás. Dogecoin no tiene ni un proyecto detrás. Mira el Bitcoin, por ejemplo. El supply. Aquí tú puedes ver el máximo de Bitcoin que se puede minar es 21 millones. Por eso es que tú dices, bueno, no se va a seguir creando más Bitcoin. La moneda es buena para guardar valor. Pero en Dogecoin, aunque solamente hay 129 billones, que mira Binance, cuánto hay, 153. Pero Binance tiene un límite ya. El límite de Binance es 170 millones. Ven ahí abajo. El límite de Bitcoin es 21 millones. O sea, millones. Ajá. El límite de Binance, 170 millones. El límite de Dogecoin no tiene límite. Tú ves, no tiene el puntico aquí. Litecoin tiene un límite también. Mucha de esta moneda. XRP tiene un límite también. 100 billones. No. Sí, 100 billones. El hueso. De esas iba a haber. Pero tiene un límite. ¿Me entiende? Van minando, pero tiene un límite. Mira cuánta hay ya. Ya van 45 billones. ¿Me entiende? Entonces, ese es el problema principal de Dogecoin. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que es la gente que lo está comprando. Es su misma comunidad. Recuerden que cuando yo hablé la primera vez de... Cuando yo hablé la primera vez de Dogecoin, era 200 mil seguidores que tenía la cuenta los miembros. Y ahora tiene 1.3 millones. O sea, hay mucha gente que está comprando y por eso es que el precio va subiendo. Pero, Marciano, ¿eso sucede con todo? Sí, eso sucede con todo. Con Apple, los stocks de Apple, el precio se mueve por la gente que compra y vende. La gente que compra y vende. Eso es así en todas partes. ¿Ok? Así que no se lleve de nadie que alguien le diga no, que tienen que tener cuidado. No, que invierte aquí, que va a llegar un dólar. Nadie le puede decir eso. Ahora, ¿para qué es yo mismo? Yo, cuando compré los 24 mil Dogecoin, yo dije, ¿por qué? Yo dije, porque el riesgo es poco para la recompensa. Riesgo y recompensa. Risk Rework. Hay algo que se llama así. Risk Rework. Risk Rework. Es riesgo versus recompensa. En Dogecoin, tú tienes un poco riesgo versus una gran recompensa. Porque si llega, yo metí 500 dólares, por ejemplo. Si eso, si Dogecoin llega a un dólar, yo voy a ganar 9 mil dólares. 9 mil dólares. O sea, 8 mil 500 dólares. 500 dólares yo metí. O sea, tiene una recompensa bien grande para la pérdida. ¿Cuánto yo puedo perder? Si yo metí 500 dólares, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo perder? 500 dólares. ¿Entiendes? Pero ahí es cuando yo digo, usen esto para que reflexionen y para que lo piensen. No es como que tú vas a meter la educación de tu hijo en Dogecoin, porque en cualquier momento puede caer a dos centavos. Nadie, o sea, mira hace cinco años, ¿cuánto costaba? 0, 0, 0, 65 milésima de centavos. Oye eso. O sea, si alguien con... Mira cuánto ha crecido el Dogecoin. 182 mil por ciento. Ahora, yo le quiero mostrar una cosa. Dogecoin versus Bitcoin. Para que ustedes entiendan aquí algo. El Dogecoin, ¿cuánto ha subido en la última semana? 490 por ciento. O sea, ha subido 30 centavos. ¿Verdad? ¿Y el Bitcoin cuánto ha subido? Bitcoin. En una semana. Vamos a ver. En una semana, ¿cuánto ha subido el Bitcoin? 3,400 dólares. Pero es un 5% solamente. Tú lo ves más. Voy a hacer... Tú vas a decir que... ¡Wow! Pero el Bitcoin ha subido más, Víctor. ¿Cómo así? Pero no. Tú tienes que ver el porcentaje que ha subido. Porque el porcentaje, cuando tú vas a comprar, eso es lo que cuenta. Entonces, si yo hubiese puesto esos 500 dólares que yo puse en Bitcoin, que yo puse en Dogecoin, perdón, yo lo hubiese puesto en Bitcoin, 500 dólares por 5.95 por ciento. Hubiese crecido 29 dólares. ¿Ustedes entienden eso? Porque el Bitcoin hace una semana creció, aunque se ve grande el número, 3,467 dólares. Yo no iba a comprar un Bitcoin completo con 500 dólares. Yo iba a comprar una porción. Ahora, vamos a ver el mismo ejemplo con Dogecoin. Mi suegra pensaba que los Dogecoin que yo compré eran reales. Los Bitcoin, perdón. Eran los Bitcoin. Eran Bitcoin. Sí, eran Bitcoin. Ahora, si esos 500 dólares, como yo hice, que lo dejé en Dogecoin, miren cuánto yo estoy ganando. Se tiene que multiplicar por el 503.77 por ciento. 2.500 dólares. Ustedes ven la diferencia, porque tú tienes que contar el porcentaje. Si yo hubiese metido 500 dólares en Bitcoin, yo hubiese estado ganando ahora mismo 29 dólares. Pero como yo metí esos 500 dólares en Dogecoin, yo estoy ganando 2.500. O sea, es exponencial que ustedes tienen que calcular la cosa por el porcentaje. No me creen. Vamos a mostrárselo aquí mismo. Miren aquí cómo está mi cuenta. 3.500. ¿Cuánto fue que yo calculé? 2.500. Bueno, hay 500 dólares de diferencia. No sé por qué. Pero es que yo lo calculé así para que ustedes tengan una idea. Pero ven, los 500 dólares que yo puse ahora son 3.559. Ojo. Ojo. ¿Qué yo quiero lograr con todo esto? No es que usted diga, no, no voy a invertir nada. Ni tampoco que diga, lo voy a invertir todo. ¿Ok? ¿Para qué es bueno Dogecoin ahora mismo? Que quería mencionarle eso también. Para hacer Day Trade. Y eso es lo que yo, precisamente eso es lo que estoy haciendo. Compré desde otra cuenta, compré 300 dólares. No sé si se puede ver ahí, pero yo voy a tomar la foto. Compré 300 dólares y al momento que estoy tomando la foto, tengo 390 dólares. porque voy con esta cuenta, voy a estar haciendo Day Trade de Dogecoin. Esa fue mi advertencia, señores. Ya ni que se está despertando. Disculpen que todavía no tenemos el estudio ready. Listo como quiero tenerlo. Dale like si el video te gustó. Marciano Finanzas, cierra sección. Dogecoin, sin damas y caballeros. Es la criptomoneda ahora mismo. Mami, Mami, put your hand up, please.